Hoy les invito a que hablemos de premio Nobel de literatura, y es que hay una historia tremenda detrás de Anierno, la ganadora, la escritora francesa. Una historia tremenda porque es una mujer que ha roto con los cánones de la literatura y que ha generado polémica, incluso en Francia, este premio Nobel, precisamente, porque es una mujer que ha hecho algo completamente distinto, que viene de un sector muy popular, además, que es feminista, que es activista política, de modo que hay una lectura tremenda detrás del premio que se ha conocido en el día de hoy. Y para mí, esta entrevista tiene una particularidad también. Es emocionante porque es la primera vez que voy a conversar en público con mi hija Manuela Euse Ruiz, en su condición, precisamente, de experta en la escritora que hoy gana el premio Nobel de literatura. Manuela Euse Ruiz estudió literatura en la Universidad Javeriana y es maestra en literatura, arte y pensamiento contemporáneo de la Universidad París-Diderot. Hizo su tesis de maestría, precisamente, sobre la que hoy ha ganado el premio Nobel de literatura, la escritora francesa Anny Erno. Para mí, de verdad, que es un gusto y, además, un orgullo personal aparecer públicamente por primera vez con Manuela, mi hija, que estudió literatura, que es amante de la literatura, que es escritora. Eso no le voy a preguntar porque sé que si se lo pregunto vamos a terminar mal. Pero hoy vamos a hablar del premio Nobel de literatura, de verdad. Un gusto, un gusto tenerte aquí en este espacio. Bienvenida. Gracias, Ma. Bueno, esto va a ser una conversación distinta a las que tenemos siempre aquí. Pero bueno, Manuela conoce la obra de Anny Erno. Pocos por este lado, decíamos, pocos en Colombia e incluso en América Latina. ¿Por qué es tan particular la historia de este premio Nobel? ¿Por qué, además, ha dado tanto de qué hablar en Francia? Bueno, Anny Erno es una escritora famosa, es muy conocida en Francia, o sea, tiene una trayectoria muy larga, ha escrito muchos libros, es muy estudiada en las universidades francesas, pero ella tiene un estilo de escritura y una manera de escribir que es muy especial y que es muy particular. Ella comenzó escribiendo libros autobiográficos de ficción, escribió unas tres novelas así, y fue a partir de su cuarto libro que empezó a generar como una ruptura. Escribió un libro que se llama El Lugar, y es un libro, es un relato autobiográfico sobre la vida de su padre. Es un relato que es de no ficción y que está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy austero, muy depurado, en el que incluso ella, digamos, tiene una intención consciente de rehusar el lirismo, de rehusar la utilización de figuras retóricas de un lenguaje, digamos, rebuscado, y de utilizar un lenguaje, según ella, que podrían entender sus padres, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque hay que ver cuál es el origen de ella, su origen social. Ella viene de clases populares, sus papás eran dueños de una pequeña tienda en un pueblito de Francia, habían sido obreros, entonces, digamos que ella es como una especie de lo que se llama una transfuga de clase, ¿no? Entonces, eso también es muy importante. Y lo que ella hace con su obra es casi que ponerse por fuera de la literatura, entonces, por eso es tan interesante también que se le otorgue un premio Nobel de literatura, porque muchas veces ella misma dice, bueno, yo prefiero estar en un lenguaje que está un poquito más allá de la literatura, por encima de la literatura, que se acerca de la sociología, que se acerca de la historia, que se acerca de la etnografía, que es un lenguaje de no ficción, por ejemplo. Entonces, por eso, digamos, es que es muy interesante. Esa es una, digamos, una de las razones por las que es muy interesante. Es interesante, porque evidentemente, entonces es una mujer que de alguna manera rompe con la literatura y gana el premio Nobel de literatura, pero además es una mujer muy activa políticamente, lo cual también pone a pensar si hay algún mensaje político por parte de la academia con este premio Nobel, porque a ella se la ha reconocido. De hecho, entiendo que tuvo actividad pública, política en las últimas elecciones en Francia. Sí, exactamente. Sí, ella ha estado, digamos, es una activista, ella es feminista, pero también es una activista de izquierda, apoya la candidatura de Jean-Luc Mélenchon en las últimas elecciones y ha apoyado sus otras candidaturas a la presidencia. Entonces, ella firma, digamos, columnas de tribunas de posicionamiento, de opinión con otros escritores. Entonces, efectivamente, sí se puede decir que tiene, digamos, una presencia política que también es muy fuerte, ¿no? Y que se ve también en su obra, ¿no? Entonces, hay que decir que su obra y su activismo político están entremezclados y entrelazados. Entonces, eso también sí, efectivamente, puede haber un mensaje de la academia también ahí. Sí. Ahora, si es un tipo de literatura o de escritura sencilla, desprovista de mucha intelectualidad y demás, efectivamente es una escritura que se puede abordar por parte de cualquier persona. Es decir, ¿es un libro, un libro de la premio Nobel, lo puede coger cualquier persona que no haya leído nada o que no sea muy lector y puede acercarse a él? Yo pensaría que sí. Es decir, evidentemente, o sea, diferentes tipos de lectores pueden leer una misma obra y tener interpretaciones y lecturas diferentes, ¿no? Hay muchas capas ahí para interpretar, para leer, pues, ¿no? Diferentes significados. Pero, digamos, por ejemplo, es uno de los primeros, un libro de Anier, ¿no? Es uno de los primeros libros que yo leí en francés cuando el francés era mi segunda lengua en la que yo estaba comenzando. Y para mí fue accesible y fue posible. Y, de hecho, fue una de las razones por las que yo empecé tanto a interesarme por ella, porque siendo el francés una segunda lengua en la que yo estaba debutando, fue accesible para mí su libro, ¿no? Luego, evidentemente, poco a poco con las lecturas uno va descubriendo el contexto y otras cosas que enriquecen los sentidos y que enriquecen los significados también. Pero lo cierto es que uno, yo pienso que puede leer un libro de Anier no sin saber nada e identificarse. Y ella, de hecho, ha sido traducida, por ejemplo, al japonés y a muchos otros idiomas y tiene muchos lectores en países muy diferentes. Yo creo que también porque aborda temas como, por ejemplo, el ascenso social, la migración social, que pueden ser, digamos, en los que se pueden reconocer personas de muy diferentes sociedades, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es una escritora que puede ser leída por muchos tipos de lectores. Claro, y esos temas que uno pudiera decir son temas universales con los cuales nos podemos identificar muchas personas son los que hacen precisamente que los grandes autores permanezcan en el tiempo, los que logran hablarle a distintas personas y a distintas generaciones. Si alguien se quiere acercar a la Premio Nobel de Literatura Francesa, Anier, ¿no? ¿Qué libro sería el ideal? ¿El primero de pronto? O cualquiera, no sé. Pero una recomendación, porque inmediatamente la gente empieza a preguntar, ¿no? ¿Quién es? No la conocemos. ¿Qué podemos leer de ella? Yo creo que los dos libros más bellos que ella tiene son los libros sobre sus padres, ¿no? Que es El Lugar, es el primero, y que es sobre su padre, y Una Mujer, que es el libro sobre su madre. Y son realmente, yo creo, dos muestras, digamos, de una escritura súper íntima, de una profundidad emocional, digamos, de una riqueza también, y que seguramente fueron ejercicios de escritura muy difíciles, ¿no? Porque ella cuenta la historia, pues, de sus padres y expone, pues, sus vidas, ¿no? Sus vidas reales. Entonces, están esos dos que me parece que son muy bellos y en los que además, particularmente en El Lugar, es donde ella inaugura como ese estilo tan especial, tan particular que va a ser de ella, digamos, una autora única. Pero también tenemos, por ejemplo, otro libro que se llama El Acontecimiento, lo han traducido así en español, y es un libro en el que ella relata un aborto que tuvo ella cuando en Francia el aborto era todavía ilegal. Entonces, y es, también es un relato autobiográfico de no ficción, que fue publicado en 1997. Entonces, es un poquito más reciente que los otros dos libros, pero también está dentro, un poco con el mismo estilo y con la misma técnica literaria, vamos, entre comillas, literaria, y también, pues, es desgarrador, ¿no? Pero es muy hermoso y es muy fuerte. Claro, y en ese sentido, si es un aborto en la época en que no estaba permitido el aborto, pues, es también un pronunciamiento muy feminista contundente. ¿Uno pudiera decirse de alguna manera que este es un triunfo del feminismo en el mundo, este premio Nobel? Sí, yo pienso que sí, y efectivamente hoy fue un día, digamos, muy bonito, por ejemplo, en Twitter francés para los activistas y las activistas feministas, para los activistas antirracistas también, porque Anier no ha sido, sin duda, una mujer que ha llevado muchos combates contra la dominación de clase, contra el sexismo, pero también muchos combates antirracistas, y entonces pienso que sí, o sea, es como había mucho espíritu de celebración, en todo caso, entre los aficionados y las personas que la quieren. De todas maneras, había otros que tenían otras expectativas, Manuela, entendemos, otro autor que ha venido sanando mucho para la posibilidad de ganarse el premio Nobel y que no ganó, y pareciera que hay como partidarios de una y de otra. Sí, efectivamente, hay un autor francés que se llama Michel Houellebecq, yo pienso que en español se lo puede conocer como Houellebecq, y efectivamente, pues, él es un escritor también muy prolífico, muy conocido, y pienso yo que puede ser más reconocido que Anier no en el ámbito hispano, y pues también genera expectativa, porque es uno de los nombres que mucha gente dice, bueno, él merece el Nobel, es como un Murakami francés también, que también mucha gente dice, bueno, ¿cuándo le van a dar el Nobel a Murakami? Bueno, entonces mucha gente, muchos de sus aficionados hoy estaban bastante decepcionados porque no fue él, pero pues la verdad es que eso también tiene como sus aristas y su historia por detrás, y yo creo que hay definitivamente algo muy político en todo esto, porque Michel Houellebecq sí se sitúa en otro punto del espectro político con respecto a Anier, ¿no? Esa es una cosa que podemos ver, por ejemplo, en su obra, su misión, ¿no?, que es una novela, y es un escritor que ha tenido posiciones que son consideradas islamofóbicas, ¿no?, que tiene, por ejemplo, una posición muy clara a favor del Frexit, ¿no?, de la salida de Francia de la Unión Europea, que ha salido, digamos, a apoyar la presidencia de Trump, que si lo ha hecho de una manera irónica o no, pues a veces es como una cosa con la que juega también, con la que tiende a jugar, pero pues de todos modos es súper polémico. Entonces yo creo que efectivamente, en todo caso, frente al panorama literario francés, hay un posicionamiento y un mensaje claro de la Academia Sueca. Interesante, interesante porque tiene un trasfondo político muy grande también la decisión de la Academia. Una mujer activista, activista de izquierda, feminista, que quiebra, además de alguna manera, con los cánones tradicionales de la literatura. Yo quedo con ganas de leerla. No la he leído, para vergüenza mía. Sí, aquí les estoy contando que mi hija tiene una maestría en esta autora, de modo que para vergüenza mía, porque por supuesto que habíamos hablado de ella, pero esta mañana les cuento como anécdota, ni me acordaba, ni me acordaba, que era la autora sobre la que Manuel había hecho su maestría. Pero bueno, esto nos permitió conectarnos y tener esta posibilidad de conversar por primera vez en público y feliz de presentarles a ustedes, a mi hija, que estudia literatura, que escribe, otro día de pronto hablamos de eso, y que hoy puede hablar de la nueva Premio Nobel de Literatura Francesa Anierno. Ha sido de verdad que un gusto, hermosa, un placer, un placer tenerte aquí en este espacio y poder conversar un ratico de esta autora que sé, que ha sido tremendamente importante para ti. Gracias, ma. Manuela Euse Ruiz, estudió literatura en la Universidad Javeriana. Tiene una maestría en literatura, arte y pensamiento contemporáneo en la Universidad París-Diderot. Nos hemos conectado con ella para hablar un poquito de la Premio Nobel de Literatura Anierno, que es un personaje fascinante, fascinante. Además, por eso, por la búsqueda que ha hecho, la sencillez en el lenguaje, depurarlo, batallar contra los cánones tradicionales de la literatura, y por eso, como decía Manuela, pues llama la atención que sea precisamente una mujer que ha quebrado con toda esta tradición de la literatura, que apunta a costar historias de no ficción de manera muy sencilla, pues la que reciba ahora el Premio Nobel de Literatura. Vale la pena conocerla, vale la pena leerla, un triunfo también del feminismo, del activismo, de un sector particular de la sociedad, de una mujer que viene del sector popular, y que llega en este momento pues a la cumbre más alta de la literatura, de las letras en el mundo. Hoy hablamos de Premio Nobel de Literatura muy recomendada, vamos a empezar a buscar sus libros, que seguramente lo que ocurre con los premios, pues se van a popularizar inmediatamente y se van a comenzar a traducir los que no estén traducidos. Esto es Hablemos de Libros, hoy fue para mí un gusto doble. Gracias a ustedes siempre por estar ahí. Gracias. Gracias.